¿La energía puede ser renovable o no? Las fuentes renovables que he dicho antes, las no renovables son combustibles fósiles, el gas natural, el uranio. Las inversiones en gas natural y en nuclear se han determinado que son renovables, pero la energía producida en ellas de momento no se da por renovable. Porque en Europa han establecido unos criterios un poco raritos al respecto. Las fuentes renovables son las que se renovan continuamente. Si utilizamos la biomasa, talamos un bosque por completo y hacemos mata rasa, pues eso igual no es tan renovable porque necesita mucho más tiempo renovarse. Sí ha sido generado por una fuente renovable, pero el uso de la energía renovable también... La biomasa no es inagotable, por ejemplo. Entonces, hay que hacer un uso razonable y sostenible de esas fuentes. La más conocida o la más habitual, la más popular es la fotovoltaica y la fotovoltaica puede ser en suelo, pues así en terrenos así más o menos grandes de uso agrario o no. Nosotros pensamos que lo más sostenible debería ser hacer proyectos de fotovoltaica grande en suelo ya urbanizado o degradado o que no tenga otro uso sobre todo para alimentación, pero eso cada uno tiene sus criterios y cada uno puede decidir lo que le parezca. Además de producción con la fotovoltaica, también se puede hacer autoconsumo, de lo cual hablamos la semana pasada bastante, y el autoconsumo normalmente se hace en cubiertas y, de hecho, la semana pasada uno de los criterios para poder aumentar la distancia de 500 metros a un kilómetro fue que sea en cubierta y sea proyecto fotovoltaico. Para el resto de autoconsumos, si es fotovoltaico no en cubierta o es cualquier otra fuente renovable para generar electricidad, se mantiene en 500 metros. La única que ha pasado un kilómetro es fotovoltaica en cubierta, en autoconsumo. Y también el sol es capaz de calentar agua y por eso tenemos la energía solar térmica, que es poner paneles en los tejados normalmente para que calienten agua y sean normalmente de apoyo para que necesitemos menos gas o menos de otros recursos renovables o no para calentar el agua que necesitamos en las casas, tanto para los radiadores como para el uso de agua caliente sanitaria. Es un sistema muy eficiente que aporta bastantes ahorros y es bastante más barato que la fotovoltaica, pero necesita mantenimiento. La eólica también es muy popular, pero en nuestro entorno, sobre todo la eólica, grande. Hoy en día se están poniendo molinos de hasta 5 megavatios, 10 veces de más potencia. Claro, son más grandes. En cuanto a micro o mini eólica, los molinos no tienen por qué ser de estos de aspa. También pueden ser de otro tipo de tecnologías, que igual son menos molinos que giran así, que ocupan menos espacio, que hacen quizá menos ruido y que puedan ser adecuados para usos urbanos. También existen proyectos de grandes molinos que son colectivos. En Cataluña hay experiencias, en Europa hay muchas experiencias. De hecho, en Cataluña, si no estoy equivocado, el gobierno ha puesto una obligación para que este tipo de proyectos tengan obligación de ofrecer la participación colectiva. Luego está la biomasa. Siempre se nos ocurre biomasa. Estamos hablando de madera, no solo madera. Estamos generando un montón de residuos que pueden ser utilizados para hacer biogás. Ese biogás normalmente se está utilizando en esa misma instalación, en las depuradoras. En las mismas depuradoras se genera ese biogás y se quema ese biogás para generar calor para poder hacer las depuraciones. Pero a gran escala es posible generar biogás y con ese biogás, incluso biometano, que se pueda insuflar a la red. También de los residuos de la ganadería, también se puede hacer biogás. También de los residuos agropecuarios, con la paja, se puede hacer biogás. Que la biomasa...